Recordando Música Para gozar y para bailar Con cariño Orquesta Liberación Porque tú me haces llorar Vidita, vidita mía Por todo me haces llorar Mi lindo corazoncito Tú sabes que yo sé amar Con amor puro y sincero Y nunca te voy a olvidar Porque en verdad yo te quiero Tú piensas abandonarle Porque soy pobre y sincero Ya no me hagas más sufrir Cariño yo sí te quiero Porque tú me haces llorar Vidita, vidita mía Por todo me haces llorar Mi lindo corazoncito Tú sabes que yo sé amar Con amor puro y sincero Y nunca te voy a olvidar Porque en verdad yo te quiero Porque en verdad yo te quiero Porque en verdad yo te quiero Gracias por ver el video Y luego te quiero